A todos los poblanos y poblanas que estamos hablando de la apertura del negocio número 100 bajo este esquema de apertura rápida de negocios. Hay que recordar que la mayor cantidad de empleos que existen en nuestro país y que existen en el municipio de Puebla lo generan este tipo de negocios como el que encabeza Cintia. Ella, junto con su equipo, va a generar cuatro empleos de entrada directos. Estamos hablando ya de 100 negocios que hemos logrado a través de este programa y que además hay que decirlo, prácticamente podríamos mencionar que casi un negocio al día, el día hábil, es el que se está logrando aperturar a través de este programa en el municipio de Puebla. Ahorita Michelle va también a dar a conocer parte de las cifras y las estadísticas de cuántas personas han entrado al sitio, cuántas han solicitado, por supuesto, el apoyo, pero aquí lo importante es concretar esta apertura como este salón de belleza que se llama Alexa y el cual, como ya lo comentamos, pues va a brindar servicios como cortes de cabello, tintes, maquillajes, tratamientos y más. Entonces, para quien quiera pasar de una vez, estoy aquí con Karina, que a lo mejor se anima de una vez, podamos de una vez el poder tener el servicio. Entonces, la verdad es que te deseamos el mejor de los éxitos, Cintia. Sabemos que hoy aperturar un negocio no es fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!